La compañera Rosario Murillo expresó que el gobierno sandinista y las familias nicaragüenses se preparan para celebrar y conmemorar Julio Victorioso, mes que recuerdan las luchas heroicas por la libertad de Nicaragua. Para el 19 de julio ya estamos a las puertas de Julio Victorioso preparándonos para tener la mejor celebración posible de nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestro espíritu fraternal en esta Nicaragua de todos, donde el afán es el bien de todos y donde sobre todo prevalecen los valores, la fe, la familia, el sentido de comunidad. Asimismo, Rosario anunció que el histórico repliegue táctico hacia Masaya se reeditará el próximo 3 de julio. Atendiendo, como decíamos, la preparación para esta fiesta de la liberación, fiesta de julio, el 3 de julio, viernes, tendremos el repliegue de Managua a Masaya. Estamos también haciendo todos los planes con la Policía Nacional para la movilización y también haciendo los planes para ese recibimiento apoteósico que siempre hace la ciudad de Masaya a los caminantes del repliegue. Que cada año conmemoramos, pero también nos comprometemos a seguir avanzando, creando el porvenir. Asimismo, Rosario anunció que el histórico repliegue táctico hacia Masaya se reeditará el próximo 3 de julio.